La Municipalidad de Guatemala, de la capital, excelente lo que están haciendo, ¿verdad? El señor Álvaro Arzú, pues felicitaciones por el proyecto que inició, creo hace unos 10 años más o menos, ¿verdad? Excelente. Pues muy excelente, son proyectos de parte de la Municipalidad que nos favorecen a nosotros como padres de familia, ya que a nuestros, en este caso a nuestra hija le gusta, entonces la estamos apoyando. A la Municipalidad le damos la motivación y que sigan adelante con los proyectos de música, de pintura, de arte y de escultura, que es alentador para la sociedad. Esto es educar, esto es cultura, esto va más allá de aquella Guatemala, de un crimen, esto es algo verdaderamente que llena, que llena, son proyectos que están expandiéndose y en medida que se involucre el guatemalteco, ¿verdad?, independientemente cuál sea el color, la bandera, la afición, pero que se eduque, que se cultive, Guatemala va a cambiar, pues, ¿verdad? Le agradezco, ¿verdad?, por la oportunidad que le dan a nuestros niños para desarrollarse, el tiempo que él se toma también para los niños, porque él tiene muchos, ha contribuido con el desarrollo de nuestro país, ¿verdad?, tanto como cuando fue presidente, ahora que es alcalde y ha sido alcalde durante tanto tiempo, tenemos mucho que agradecerle, tanto en este espacio como en otros espacios, como las carreras que hace aquí en la capital y recordemos que fuimos la capital de la cultura, ¿verdad? Gracias.